La gente se vuelve como si fuera obvia, obvia La gente se vuelve como si fuera obvia, obvia La gente se vuelve como si fuera obvia, obvia La gente se vuelve como si fuera obvia, obvia La gente se vuelve como si fuera obvia, obvia La gente se vuelve como si fuera obvia, obvia